Bueno, el día de ayer se hizo un corte programado en una subestación, que era la segunda parte de la subestación, ya se había hecho la semana anterior una interrupción en esa zona, se había cambiado el transformador y ahora se está terminando de acomodar, digamos, la media tensión, la bajada en media tensión y la baja tensión, digamos, toda la salida del transformador de una subestación muy antigua, que no es céntrica, céntrica, pero está en las periferias del centro. ¿En qué zona? En la zona a la vuelta de lo que es el Museo de la Capillita, camino a los bomberos, en esa zona está la subestación, una subestación que ya tenía sus daños y bueno, ya tenía cierto deterioro, así que se cambió el transformador, se reacondicionó toda la media y la baja y bueno, quedó en funcionamiento. El día de ayer ya se terminaron los últimos trabajos, antes de empezar el verano queríamos dejarla ya finalizado todo. ¿El corte afectó a ese sector? Afectó a ese sector, afectó a un barrio, digamos, no es céntrica, céntrica, pero está en las periferias del centro y influye también. Si hay algún problema en verano o algo, también se nos complica llegar, porque es una zona que queda un poco más anegada por el tránsito y todo, no se nos complica llegar y trabajar en esa zona también. ¿Y también estuvieron trabajando en mantenimiento desde temprano? Sí, hoy se entró a las 5 de la mañana acá en redes, se entró un par de horas antes y bueno, a las 6 de la mañana teníamos un corte programado que afectaba un sector parcial del alimentador número 1, que era ahí en la zona Ojo de Agua, se puso un reconectador y bueno, y se hizo mantenimiento en la línea de media y se controló toda la subestación Edelweiss, la que está al frente del hotel, se le hizo un reajuste y todavía un par de detalles que había que hacerle para ya empezar el verano y ya estar tranquilo, digamos. ¿Son los últimos ajustes del sistema de cara al verano? Sí, ya son los últimos ajustes que teníamos esta semana, los ajustes un poco más grandes que nos quedaban y bueno, queríamos dejarlo todo preparado, más que toda la zona céntrica y periferia del centro, que se nos complica llegar ya ahora, ya los trabajos que hacemos los hacemos todos afuera, en barrios, o ciudad parque, ya nos vamos un poco más alejados del centro para no tener problemas con los vehículos de gran porte, los camiones, las grúas, con el tráfico y el turista que viene a visitarnos para no molestarlo tampoco. ¿Es algo pendiente para los próximos días de este tipo? Y lo que nos queda pendiente, lo que ayer se estuvo la reunión por el cruce de la montaña de la línea de PEC, que habíamos hecho el reglamento, se fue a Altagracia, se habló con el jefe de zona, y bueno, ahí quedó en contestarnos, ellos están de asamblea, así que están con jornadas reducidas de trabajo, y poco y escaso personal, así que el jueves, mañana jueves, nos estarían avisando ya para darnos el corte, y se haría un mantenimiento en forma conjunta, según lo que nos adelantaron ellos. ¿Serían los dos arreglos en una sola jornada? Sí, se harían los dos arreglos, y si podemos ver alguna otra cosa más, hay un par de detalles que no son tan complicados o peligrosos, pero se los podemos dejar arreglados ya para nosotros mucho mejor, así que si podemos hacerlo en forma conjunta, hacer un cambio de alimentación desde los molinos, tomarnos una mañana de Santa Rosa y hacer los trabajos, y después volvernos a tomar de vuelta de los molinos. El objetivo del relevamiento realizado por personal de esta cooperativa sobre una línea de PEC es justamente llegar al verano en mejores condiciones, por eso se requiere repararlo en los próximos días. Sí, nosotros siempre insistimos, hacemos hincapié, es una línea que antiguamente traía muchos inconvenientes, desde que la estamos haciendo nosotros las inspecciones, y bueno, por lo menos colaborando con el mantenimiento, se ha bajado mucho el índice de falla, una línea que estaba fallando ya mucho años anteriores, que teníamos los cortes rotativos, nos traía muchos problemas y dolor de cabeza, como lo decíamos nosotros. Y bueno, ahora la idea es continuar con esa tarea, y ya nos queda una semana, así que ya queremos finalizar. Son dos problemas los más complicados, que era un puente y un aislador que está roto, así que sería lo más complicado que habría para reparar, que en realidad en una mañana ya se repara, y ya quedaríamos tranquilos el resto del verano.